Solo yo puedo besar de tus pieles el lunar Que sin ropa veo, yo te deseo Tú me pones a volar, yo te pongo a temblar Ese tonto museo, en tu agua puseo Tengo el chenel, solo sacaré Como el astur, tu sien, de no ver Con el de tu boca, corté Yo me emboleche, cuatro ya puse No me No me No me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!